Jalihuarma informa. Hoy presentamos las noticias que fortalecen al Perú. Las acciones de Jalihuarma que contribuyen con las familias en la alimentación saludable, inocua y de calidad que brindamos a más de 4 millones de escolares en todo el país. Jalihuarma y la Fuerza Aérea del Perú, juntos al servicio de los escolares de las comunidades nativas. Hasta Amazonas, Jalihuarma llegó con más de 130 toneladas de alimentos gracias al apoyo de los helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú. Fueron 161 escuelas públicas de 90 comunidades indígenas las que recibieron los productos de calidad y garantizada inocuidad. Un total de 6.829 niñas, niños y adolescentes se benefician con el servicio de alimentación, escolar. En Sechura, Piura, Jalihuarma verificó el servicio de alimentación en 139 escuelas. Madres, padres y docentes que integran los 139 comités de alimentación escolar garantizan el correcto servicio que Jalihuarma brinda a 17.232 estudiantes de inicial, primaria y secundaria con jornada escolar completa. Dichos comités reciben, almacenan y preparan los alimentos. A la fecha, 116 escuelas retomaron la preparación y el consumo en sus instalaciones. Entregan 600 kilos de yuca y trucha fresca a escuelas públicas en Huánuco. Las municipalidades distritales de Monzón y Conchamarca compraron alimentos frescos para complementar los desayunos, almuerzos y cenas escolares que ofrece Jalihuarma a los estudiantes de las escuelas públicas usuarias del servicio alimentario en dichas jurisdicciones. Acción corresponde a un plan de trabajo articulado. Jalihuarma garantiza los desayunos, almuerzos y cenas para escolares en Pariacoto. En Ancash, los comités de alimentación escolar de Jalihuarma se encargaron de supervisar la preparación de los desayunos, almuerzos y cenas escolares para más de 550 estudiantes en las escuelas del distrito de Pariacoto, usuarias del programa. Asimismo, se verificó el correcto almacenamiento de los productos en cumplimiento con la norma sanitaria vigente. Jalihuarma informa. Te esperamos en nuestra próxima edición con las principales noticias sobre una alimentación saludable para más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el Perú. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.